¡Ay, ay, ay! Bueno, el viernes de verdad es que las redes sociales estallaron con el resultado final, que además de haberse dado un spoiler a la mitad o menos de la mitad del proyecto de MasterChef, se supo en México quiénes iban a ganar por un spoiler en cuentas de redes sociales de fans, blogueros o no. Bueno, diferentes portales lo pusieron. Pues efectivamente ganó Adriana, ganó, aquí la vamos a ver, ganó Adriana, es la ganadora de esta generación de MasterChef, pero la cantidad de dislike, la cantidad de rechazo, o sea, los mensajes de rechazo por parte del público fueron impresionantes. Es de verdad, este fin de semana se desbordaron, estaban muy descontentos. Para quienes no vieron esta temporada de MasterChef, porque además nos complicó todo, ¿eh? Y lo digo a título muy personal, a mí me costó muchísimo trabajo seguir la temporada porque se me olvidaba que era en viernes. Aquí te acuerdas que lo veníamos y lo decíamos. Ya se le olvidó. Y luego algunos faranduleros iban y me ponían, ya va a empezar MasterChef, al éxito. Y aún así se me olvidaba. Pues es que no lo querías ver, Alex, más bien. No, sí, sí, sí. Cuando tú tienes interés en ver algo, cuando se te envía, pones una alarmita, te amarras un hilito en un dedo. Ay, no. No sé. Acordarte. Un... ¿Qué es eso? Alcuno. ¿Nunca lo has hecho? No. Te amarras algo, te pones te rayas con una pluma y dices algo a poco. A poco. A las 7 voy a ver MasterChef. Yo creo que no, yo creo que lo voy a ver y voy a decir, ay, ¿por qué me rayé? Y lo voy a borrar eso, Alex. Es la realidad. Mira, la gente estaba enojada porque decían que la ganadora varias veces presentó alimentos crudos y entonces al presentar alimentos crudos es casi un boleto para la eliminación. Si no la eliminaron es que había una empatía hacia ella, había un favoritismo y entonces nunca la eliminaron, presentó tres platillos crudos, les valió, o sea, les valieron las reglas con ella en particular y esto generó que además el fandom de MasterChef es muy unido, es poderoso, le tienen mucho cariño a sus participantes. Estaban muy molestos por eso, miren, para prueba, porque una cosa es lo que dice el Alexito y otra cosa es que ustedes me crean, miren, ahí está la prueba. Vamos a ver este video de la final que tiene 130 y tantas mil vistas, mira, 18 mil dislike y 1300 like. O sea, ahí sí les ganó, pero le dio la vuelta el dislike, ¿no? El programa completo del viernes tuvo 34 mil dislike contra 6 mil me gusta. Yo lo intenté ver, debo ser sincero, lo intenté ver y no pude. A los 10 minutos ya me estaba yo roncando. Era aburridísimo. Aburrido, aburrido. Estaba muy aburrido, Jesús. Yo creo que si alguien tiene problemas de insomnio, graves el capítulo de MasterChef y reproduzcalo y a los 10 minutos se duerme. Era un programa, el de esta final fue particularmente aburrido porque además, no solo por saber quién iba a ganar, sino como todos los demás participantes, tampoco fueron de los más geniales. Y era revivir, y era revivir las experiencias de los demás, como que eso generó que pues no fuera divertida la transmisión. Yo le atiné, aunque no seguí el programa, te acuerdas en el primer programa, cuando lo comentamos, dije, Eruviel, el panda va a llegar a la final. Sí. No lo seguí, ya después no me interesó qué pasó con el panda, pero llegó a la final. Llegó a la final. Superchat. Sí. De Caro Castillo, dos dolarotes, muchas gracias. Hola, Carol. Dice, hola, mis amores, que en paz descanse, sepillín. Correcto. Descanse en paz, sepillín. Por supuesto. Gracias, Carol, saludos hasta Los Ángeles. Mira, hola, Alex, también, también, es el rey del dislike, no entiendo. Muy mal, final de MasterChef, dice Lupita. ¿Eh? ¿Quién? Lupita dice que muy mal. Sí, de verdad, es que fue aburrido. Dicen, Alex, la verdad fue un fraude ese programa y la muchacha está muy, como muy sangrona, creo que es lo que quiere decir. Pedro García Manzano, dice, fraude MasterChef. Saludos desde Oaxaca, bendiciones. Ya sabemos que iba a ganar a Adriana, no quería que ganara, yo no la vi porque ya sabía quién iba a ganar. Me molestaba ver el programa de MasterChef, dicen aquí. O sea, realmente es el repudio, es prácticamente general, es una pena para ella, pero también es que ella debe entender que algo sucedió porque sí había mucho favoritismo y porque al final de cuentas, pues la gente se da cuenta, se da, se percata de esto, ¿no? Lo mira y dice, esto a mí no me gusta. Es que la honestidad sale a flote y bueno, aquí no se veía, pues como dices tú, orgánica la cosa. Tenemos otro super chat en nuestro canal farandulero de Miguel Ángel Maldonado, nos manda dos dolarotes. Gracias Miguel Ángel. Gracias Miguel. Saludos, saludos. ¿Qué papel iba a interpretar Angelina Peláez, Angelina P, o sea, Angelina Peláez, ¿no? Ajá. En IDM, o sea, en Imperio de Mentiras. El de Patricia Reyes Espíndola. El de la mamá de Leo, ¿no? Ajá, el de la mamá de Andrés Palacios. ¿Qué pasó? No, acuérdate que primero, o sea, ya estaba el elenco, ya iban a empezar a grabar y empezó la pandemia. Ok. Y entonces ella decidió no exponerse. Bueno. Ella decidió no exponerse, canceló su participación y llamaron a Paty Reyes Espíndola, pero este era su personaje. Bueno. ¿Cuántos me gusta tenemos? Tenemos 126 me gustas en el canal farandulero y 239. Ya subió, ya subió, muchas gracias. Dice Teo López que no le... 239, ¿qué no teníamos? 248. 341, Alex. Ajá. Dice Teo López que no leyeron mi sticker el viernes. Una gran disculpa, Teo. Bueno, de repente a mí se me van, como hace rato que no alcanzo, o me llegan demasiado tarde. No es este... No es personal. Personal, es cosa de YouTube. Disculpa. Bueno, pues ahí está. Vámonos, por cierto, a otra nota. Hablando, por cierto, hoy debuta Rocío Sánchez Azuara, ¿eh? Sí. Hoy debuta Acércate Rocío. Le deseamos todo el éxito del mundo a la güera, por supuesto, ¿no? Le mandamos un súper, súper fuerte abrazo y un beso enorme, Rocío. Que te vaya muy bien. Rating Rocío, dice Daniel Eduardo. Que la rompas, Rocío. Que la rompas este próximo programa que vas a hacer y que sea una gran temporada para ti. De verdad te lo deseo de todo corazón. Vámonos. Ah, por cierto, la otra vez, ¿sabes qué me dijo Rocío? ¿Qué? Me dijo, mientras menos, mientras más gente tengas ahí que no te quiera, yo te voy a querer. No más. Ah, qué bonito. Dígate no más. Ahorita va a andar bien ocupada la roquilla, ¿no? Claro.